Música Hola, muy buenas chicos aquí estoy AmistarWall19 Y estamos en survival 1.9 Y estamos en la pequeña serie Y bueno, que vamos a hacer en el capitulo de hoy Como ya os dije, esto no iba a estar aquí Vale, reto, como no Como estoy grabando este episodio de continuo Pues no lo veré Ya acumularé dos o tres retos para algún vídeo en especial Yo que sé, en el episodio número 10 como especial Por así decirlo Ya que para mi es un número más o menos grande Después de tanto tiempo de no subir nada Pues Lo que haremos será una recopilación de retos Y los intentaré hacer todos en un capitulo Yo que sé, de una hora, más o menos Todos esos retos Hacerlos en una horita Simplemente para que vosotros tengáis participación Y bueno, os llevéis a algún suscriptor que otro Os conozcáis Habléis entre vosotros Y me iba a salir una palabra que era catalana No sé si alguien sabe catalán Que parléis entre vosotros Y yo, vale En fin ¿Qué vamos a hacer hoy? Supongo ya que os lo imagináis Vamos a coger y vamos a hacer La trampa de zombies que está ahí ¿Cómo lo haremos? A la antigua usanza Cogeremos aquí cubitos Cogeremos tal, 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 tal Y nada Bloques, bloques Necesitamos bloques para poder hacer todo el tema este Y voy a coger bloques que no me gusten Como estos Esto, esto Así ¿Vale? ¿Y qué más voy a necesitar? Esto lo voy a dejar Porque esto no me va a hacer nada útil Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Bueno, sí Esto sí Necesito hacer mantorchas Esto lo dejo Esto Lo crafteo así Y ya está Y esto ya lo puedo dejar Y esto ya lo ordenaré fuera de cámara Porque Ahora mismo me da bastante presilla Esto también lo puedo dejar Esto lo dejo Vale, el escudo Bueno, me lo dejo por si acaso Más que nada Y ¡Ah! Bueno, ahora Ahora iríamos a hacer una cosa Que tenía ganas de hacer ya hace tiempo Y todavía lo he hecho Vale De momento Me quedo con todo esto Esto lo dejo aquí Tendré que cogerme otro cubito Aquí tengo esto Vale, sí Vamos a ver si puedo hacer Todo lo que quiero Con lo que tengo aquí A mano Lo primero que quiero hacer Es esto Así, así Así, así Así Y ahora tal que así Y así Vale Quería hacerme yo esto Primero que nada Un yunque Porque sí Porque quiero Y lo otro que quería hacer Era un cubito de lava Tengo un montón allá abajo Pero me da La verdad Pereza De bajar Así que Me lo llevo ya de hecho Vale Necesitamos esto por aquí Madera Tengo madera por acá Bueno La que no me gusta Esto lo ponemos aquí Madera De la que a mí me gusta ¿Dónde hay? ¿Aquí? Sí, aquí hay maderita Vamos a ver Así Simplemente para hacernos Unas pocas antorchas Hostia, no he cogido suficiente Carbón Vale Y deja los palos tirados Muy bien Qué buena Qué buena que ven Qué buena que ven Vale Y esto Me llevaré Un poquitito de madera Así Y nada Nos vamos a ir Ahora mismo Para abajo A empezar a ampliar La zona Y empezar a hacerle Todo lo necesario Para que sea una Una trampa Por así decirlo De De esqueletos En condiciones Así que lo primero Que vamos a hacer Va a ser Ampliar todo esto Liberarlo Limpiarlo De la mugre Y empezar a Abrir paso ¿Cómo? Picando y mirando Esto lo voy a poner así Bien iluminadito No vaya a ser Que luego Me pillen Por sorpresa Lo que me tengo que Llevar son los cofres Es verdad O apartarlos Vale ¿Y para dónde Quiero que caigan los mobs? Quiero que caigan para allá Para que estén más cerca de casa Para poder hacerme Una bajada directa Desde casa Hasta aquí Porque Yolo Y ya está Altura Altura Ya voy a empezar a chapar Lo que es la altura Voy a hacer que Voy a taparlo con Diorita Ya que estoy ¿No? Así 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 Este ya está bien Se está haciendo de noche Así que Prefiero dejarme esto Chapado así De esta manera Y que no me caiga Mobs por encima La verdad Vamos a hacer algo Tal que así Perfecto Los cofres Voy a iluminar Esta zona Primero Así Así un poquito Más que nada Para que vosotros Veáis Como me voy moviendo Vale Perfecto Y tú Tú puedes subir Sí, sí Tal cual Tus huevos Vale Fuera ahí Y tú Fuera también aquí Madre mía Pero Así no cabré más ¿No? Si siguen saliendo En cuanto yo voy Y sale un murciélago Y atrás ¿Sabes? Ok Joder ¿No? ¿Qué aquí? Madre mía Yo voy a cortar Por lo sano A mí no me jodas Hostia Hierrete Voy a pillar este hierro Y voy a cortar por lo sano Que lo sano va a ser Meterle ese quilaba Y al lado por culo ¿Sabes? Mira aquí Y ya está Ya os iréis muriendo Cabrones Así Muy bien Mira Mira cómo se escucha Mira cómo se escucha Ese es el sonido De la muerte Así Muy bien Y esto por aquí Ahí Yo le voy a poner esto Por acá Así Voy a cerrar esto Así Pim pam Toma las casitas Aquí ya no entra nada ¿No? Perfecto Aquí está como reforzado Y todo Aquí zona prohibida Vamos Bien iluminado El murciélago ahí Hola Aquí Vamos Vamos a empezar A abrir zona Bueno Primero que nada Voy a coger toda esta mierda Y me la voy a trasladar aquí Voy a coger El hacha Tengo el hacha aquí Perfecto Sí Así Y esto por aquí También Vale Y vamos a ir a coger Y vamos a abrir esta zona Este huequito Y vamos a poner los baúles Así Y así Y así Perfecto Y vamos a dejar Esto Todo lo que es la basurilla Esta la vamos a dejar por aquí Pan Pues fuera también Esto Y vamos a dejar también aquí unos cuantos bloques Que la verdad Me agrava ¿Para qué quiero agrava yo? Ahí No sé No sé ni dónde la he sacado La verdad Y esto lo dejamos por aquí Madera Esto también Esto Arón que he cogido antes Esto por aquí Esto por acá Esto también por ahí arriba Y nada Vamos a coger esto antes de que se spawne Aunque me daba tiempo de sobras Hay que darse presa Igual Porque el episodio no es infinito Muy bien Esto lo tenemos así Tenemos esto por acá Y esto por allá Perfecto Pues empezamos a picar Empezamos a abrir esto Así Ajá Ajá Yeah Y lo que tenemos que hacer también Si mal no recuerdo Es Expandir las paredes Expandir Bueno Bajarle un nivel al suelo Y bueno Vamos a gastar aquí un pico por lo menos Hostia Por cierto Claro No me va a alcanzar el pico Se me había olvidado Bueno No pasa nada No pasa nada Me falta un cubo de agua Así que Tendremos que subir igualmente De todas formas Perfecto Por aquí Esto lo quitamos así Lo que me da miedo Es que Esto mismo Que caiga arena ¿Es de día o es de noche? Es de noche Todavía Necesito Un bloque duro Bloque duro Yo de mi manera Ahí va Así Ay justo estaba pasando la luna ¿No? Sí, sí Justo estaba pasando la luna Veis como pasa Como va pasando poco a poco la luna Es medianoche Quiere decir esto Si la vemos ahí tan arriba Es medianoche Perfecto Ahora quitamos el fob Lo ponemos normal Y ya está Lo abrimos así Vale Ah Qué rabia Qué rabia ¿Cómo lo haremos ahora? No Tendré que picar Y ya está Tengo que iluminar aquí Que no se me olvide What the fuck No se ha actualizado Ahora es cuando se me mete aquí la zombitada padre Y es en plan No Esto afuera Cerradito así Muy bien Y esto así Esto ya está tomando forma Está tomando forma Pero bien Así Perfecto Perfecto Lo que voy a hacer ahora Va a ser Una jugada Un poco rara Para quizá algunos Pero Muy inteligente A la vez Va a ser picar Solo esto Ajá Y empezar a llenar de antorchas Porque quizá aquí Cae ¿Ves? Cae arena Entonces ya directamente Se va rompiendo Muy bien Perfecto Justo lo que yo pensaba Así que Guay Esto por aquí Esto por aquí Y esto lo dejamos Mientras Y de este lado De este lado Ya no hay nada Ah pues si también había Ah pero aquí ya suenan zombies Así que Mucho ojo Vale De momento Esto marcha rápido Marcha bien Así que Lo que voy a hacer Va a ser un pequeño Timelapse De todo esto De como voy picando Para que no se salga demasiado aburrido Y volvemos Cuando lo tenga Más o menos rematado Esta zona ¿Vale? Hasta ahora Más o menos 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 Vaya liada Que me han hecho Vaya liada Dios Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y ahora como coño Voy a ser yo Para Hostia Míralo Míralo Madre mía Hostia puta, como me lo han liado Voy a coger este diamante No sé cómo lo veis, pero yo lo voy a coger ¿Hay más? Sí, hay más Hostia puta, ¿no? A ver, ¿qué más hay? ¿Hay más diamantes? Sí, hay, mira, hay más diamantes Vale ¿Hay más diamantes? No, parece que no hay más diamantes Pero tío, a ver, bueno, cinco diamantes Oye, está mal, ¿eh? No está nada mal Al final ha tenido su recompensa Pegarse ese susto, ¿sabes? Joder, no me esperaba para nada Eso, ¿eh? Hostia Y he estado por aquí ya, ¿eh? A mí me parece que yo he estado por aquí Hombre, evidentemente Porque está todo iluminado A ver Vale, no, ya está Ahora lo que tengo que hacer es subir Otra vez A ver ¿Cómo hacemos para subir por aquí? Lo que me ha dejado loco Ha sido eso Que... Que... Yo no me esperaba En absoluto Caerme así Caerme de esta manera ¡Joder! Vale, cáete, por ahí No sé dónde está Hostia puta, ¿no? Tírate, anda, tírate Tírate, campeón Ahí, ahí Es que, ¿qué pasa, loco? ¿Hay más o qué? Tío, sube ¡Sube! ¡Sube! Cago a la hostia Qué fuerte Mira, ahí se tira Un... De esto con espada y todo Madre mía He caído Me cago en todo He ido a caer, además Ahí, en mitad de la ravine Hostia puta, tío Hostia puta Qué fuerte Eh... Tened claro que yo lo que voy a hacer Va a ser Aquí... Picar para arriba y subir, ¿eh? Vamos Ni lo dudéis Porque si no No voy a subir No voy a terminar esto Ni para mañana Venga, tira para arriba Me cago en todo Lo cagable, tío Esto no puede ser Es que... Vaya coña De verdad, ¿eh? Me cago en todo Lo cagable Flipante A ver Pico por aquí No cae nada, ¿no? Hostia, hierrete Me lo voy a llevar Ya que estoy Ahora iré subiendo Y ya Me vendré solita Ahí Ah, pues Por aquí Un poquito más Esta, sí Y a ver, macho Voy a poner una antorcha Es que ya me da todo el miedo Picar, ¿sabes? Y ahora Así Y ahora Puedo picar para arriba Vale Ajá Muy bien, muy bien, muy bien Estamos saliendo de esta Poco a poco Pero estamos saliendo Hostia ¿Y a dónde coño He ido a parar yo, macho? Es que Esto me lo voy a llevar Ya que estoy Nadie puede decirle que no al hierro Bueno, pues En lo que salgo de aquí Y vuelvo a grabar, ¿vale? Hasta ahora Es de noche Voy a salir Pero es de noche A ver qué pasa Ahora Porque a lo mejor aparezco al lado de un creeper Uf No Por suerte no Dejamos eso para saber Dónde fue que Aparecí Y a ver Como no me apetece Que me la líen más Voy a ir a Ah, claro Esto no lo he enseñado Durante el corte que he hecho Para ir a Para ir a Pillar el pico Aproveché Y Hice unas decoraciones Y terminé de cerrar la casa Como veis aquí He hecho un banquito Y lo que he hecho Ha sido poner Hostia ¡Wey! Y me sigue por aquí Y bueno He hecho unas escaleritas y tal Le he puesto un par de puertas Y a dormir Chaval Y como veis He cerrado todo Más o menos He hecho aquí una Una entradita Que está muy maja Que susto Tengo miedo siempre Que aparezca un creeper o algo Pues aquí veis Unas escaleritas Y poquito más Y aquí como están todos Que se quieren morir Ja 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 Muy bien Y pues nada Voy a continuar con lo que estaba haciendo ¡Hijo de puta! Que me acaba de matar un Enderman Que me acaba de matar un Enderman ¡Lol! ¡Lol! Míralo y ahí se va a correr del cabrón Ahora no estarás cabreado ya ¿No? Digo yo Supongo Vamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que me ha dado una paliza Están súper rotos los Endermans ahora Están rotísimos Ven aquí ¿Dónde está el Enderman? Que lo llamo otra vez Y le doy una paliza Vamos Te lo juro Que me ha pillado ahí Y me ha dado Me ha dado una paliza Pero que me ha dejado El ojete abierto ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Están rotísimos Se ha teletransportado Por lo menos Mientras yo lo estaba pegando Diez veces Y no me Mato a posiciones En las que yo no lo veía Estaba tan nervioso Que no me dio ni tiempo Grabarlo Te lo juro Que me ha matado De una manera ¡Qué cabrón! Mira Me ha hecho perder niveles ¿Sabes? Ahora Buf Uf Uf Vale Muy bien chicos Yo ahora Os explico ¿Qué es lo que ha pasado? Y qué es lo que voy a hacer En función de lo que ha pasado Porque la verdad Ha pasado algo Esto de la caída y tal Es algo que No es muy bueno Pensaba hacer una trampa Por caída Pero claro Ahí como ya veis Está todo cubierto Y tendría que rellenar Todo eso de bloques Lo que voy a hacer Va a ser Hacer la salida O sea Hacer la ¿Cómo se dice? La caída Al contrario Así que vamos a probar A hacer la caída Desde aquí Para abajo Ya que de este lado Está la ravine Así que vamos a intentar Hacerlo para este lado Me parece a mí Que va a ser lo más Acertado En este caso Porque ¿Veis? Aquí ya no hay No hay ravine Así que Es eso que me llevo Muy bien chicos Pues ahora que hemos terminado De hacer toda la bajada En este sentido He abierto hueco Y he puesto unas escaleras Vamos a comenzar a hacer la zona Para La zona A expandir Para poder tener la zona de cofres ¿Vale? Y tener todo más o menos Controlado Lo vamos a abrir de la forma más Guay ¿Qué va a ser esta? Abrir terreno así Yo creo que es lo más Acertado Así que Vamos a abrir así Venga Me piro aquí Que me da Me da miedo Dios Así Así me gusta Así me gusta Vale Abrimos aquí A tres de profundidad Un Dos Tres Colocamos TNT Y a correr Yo quiero poner la antorcha Ahí Y esto como queda Esto queda abiertito Así Ole Uno Dos Tres Lo abrimos así Aquí Un Uno Dos Tres ¿No? Sí Uno Dos Tres Así Y le vamos a dar Pero primero que nada Quiero poner Una antorcha Aquí Así Así Ahí Pim Pam Dios Madre mía Loco Madre mía Así está Así está la cosa Ha reventado las escaleras No No quería eso Y ahora la caída De cuánto será No Creo que era así Creo que Uff Puede ser que la hayamos liado Puede ser Pero de momento Voy a Suponer que no Vamos a comenzar A redirigir los hoppers Todos A A Uno ¿Vale? Que va a ser el que esté Este es el final ¿No? Que va a ser el que esté Aquí Así que vamos a hacer Así 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 Y este último Lo pico aquí Y así ¿Y qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner Slabs Para Esto el voy a dejar aquí A ver Hostia Vale Perfecto Guau Perfecto Tenemos toda esta zona abierta Así Genial Bueno ahora tendremos que cerrarla otra vez Me parece Así Perfecto Bueno La verdad Me ha gustado eh Venga corre Es un poco lento A la hora de De explotar No sé Vale Hemos calculado Un poco raro O sea Vale No Bueno Vamos a ponerla aquí A corre Hostia Pero que dices Pero si estoy Atomado por culo En fin Así Y aquí tenemos un montón de cosillas Ya Y tenemos la zona La verdad que Bastante Bastante abierta Estoy contento De por eso Venga A volar Me pongo lejos Porque vamos Porque esto revienta Que no veas Y la otra tenetera La voy a poner aquí Y me voy a ir volando Me voy corriendo Por aquí Perfecto ¿no? Yo creo que esto ya está La verdad Bien Bastante despejadito Y luego ya esto Lo Lo terminaremos De poner bonito Y ya está Mira Pero de momento Hemos hecho un poco De miraría Con explosivos Como se hace En las películas Perfecto A ver Vamos a intentar Cerrar todo esto ¿Cómo lo vamos a cerrar? Pues Primero que nada Me quiero hacer Unas cuantas slabs De estas Así No Así Muy bien Esto No Voy a poner esto Toma por culo Mira Así Así Y aquí Voy a poner Esto Así Y aquí Mira Aquí también Voy a poner Una de estas Ah He puesto mal Este hopper Tengo que poner Primero aquí Un cofre Por lo menos Así Esto Así Esto Tal que así Y ahora sí Mira Aquí Aquí Este la punta Este y este la punta Este Perfecto Cofre doble Esto No lo voy a poder Poner así Tendré que ponerlo así Y esto Tal que así Pues ya está Esto Esto irá así Oh He equivocado Ahí Así Esto Sarradito Por aquí Madre mía ¿No? Y ahora ya podemos Matar Aquí A los bichejos Sin que nos Toquen ellos A nosotros Pues esto ya está Casi Esto ya está Casi La verdad Si todo esto está bien Sí Perfecto La altura Tengo que mirar un momentito La altura A ver Voy a coger Voy a poner esto aquí Aquí Muy buena La altura 33 500 A lo mejor Tengo que bajarlo No lo sé Pero Hasta no estar 100% seguro No voy a tocar nada ¿Vale? Pero bueno Esto si lo dejamos aquí Que total No pasa nada No Lo que voy a hacer Voy a hacer subirme aquí Y aquí Voy a empezar a iluminar Aquí Porque me gusta Que esté todo Iluminadita Esta zona A ver Y voilà Esto lo quito ya Que me molesta Y esta sí Vale Pues esto está Más o menos Hecho Así que lo que vamos a hacer Ahora va a ser Eh Meter Aquí Donde puede ser No tengo más faules ¿Qué he hecho con los faules? Juraría que tenía más faules No sé No pasa nada Ponemos Pues tenemos que hacer Algo tal que así Primero vamos a pillar Este hierro Ya que está Así 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 Muy bien Y ahora Lo que tenemos que hacer Es una jugada un poco Rara Pero yo creo que se puede Así Así Son dos faules Muy bien Y ahora hacemos tal que No Espérate que me estoy equivocando Esto así Esto lo tapamos Porque la verdad No me interesa Y ahora sí Esto aquí Y esto aquí Ya tenemos que coger Y poner un hopper Mirando hacia ahí Y ahora debería Si yo pongo aquí esto Debería pasar aquí Pues perfecto Perfecto Así que sin más dilación Vamos a ir Ya Dejando esto por aquí Así Ay mira Estoy hecho un mago Chaval Un mago Vamos a ir a quitar Todo lo que son los Las antorchas Para poder empezar A iniciar la trampa A ver Muy bien Me he traído esto Por aquí Eva Esto no Esto Para poner aquí Un par de cristalitos Porque Me hace gracia la verdad Hostia esa antorcha ahí No sé qué hace Tendré que quitarla Esto de aquí A ver si puedo Si perfecto Genial Y voy a empezar a quitar Todos los de aquí Todas estas antorchas Ya caerán abajo Si eso Lo que no quiero ahora Es que empiezan a aparecer zombies Antes de que Ay mierda Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Espérate Primero Primero así Ahora primero el agua Vale Que me he equivocado Uff Que caí Me caí para abajo El agua Aquí Así Así Perfecto Vamos Así Y ahora sí Robamos uno de agua Por si lo llevamos a necesitar Y empezamos a quitar Todas las antorchitas Mira ya Está empezando A querer Spawnearse Zombies ahí Vale Esto ya caerá abajo No me preocupa Y aquí Podemos tapar esto ya ¿No? En cuanto tapemos Empezarán a spawner Y esto Así No No me gusta porque no veo Ahora Ahora sí Esto me gusta ya Vamos a ver Abajo Si se nos ha liado O hemos triunfado A ver Uno Dos Tres Tres toques necesita Tendré que bajarlo Tendré que bajar Todo esto Tendré que bajarlo La verdad Porque si no Vale Bueno pero de momento Funciona Ya tenemos una trampa Así que Perfecto Vamos Así que Fuera de cámara Ya cambiaré esto Bajaré Todo esto Una altura Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Subtitulado 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 Gracias.